Música Afrontar situaciones difíciles para los pilotos durante las carreras automovilísticas no es nada fácil Mantener la calma y principalmente la concentración son algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta Ángel Benítez, campeón de la copa Porsche GT3, nos habla al respecto aquí en los tips de Vamos TV Hola amigos de Vamos TV, aquí estamos en Hunter International Speedway en Miami Bueno, aquí estamos aquí para hablar a todos los amantes de la velocidad De los tips que necesitas para mantener la calma dentro del carro Como podrán ver, aquí hay bastante trabajo Tienes la palanca, tienes el volante, tienes croche, freno y acelerador Lo cual vas a estar usando a lo largo de toda la carrera Si es una carrera de 45 minutos no sería problema Pero si es una carrera de 12 y 24 horas como normalmente todos queremos llegar a competir Va a ser bastante fuerte Tienes que tener en cuenta de manejar con tranquilidad No ser nada agresivos Hay que tratar de ser agresivos en la pista pero no con el carro Tienes que ser firmes pero delicados con la palanca Tratar de no perder la concentración y relajarse porque aquí esto es un ambiente donde se maneja mucho calor Estás dentro de un carro que no tienes ventanas No tienes muchas entradas de aire Tienes estas dos pequeñas entradas de aire aquí Una viene casi del motor, otra viene del aire del exterior Entonces hay que tratar de mantener la calma Hay que aprovechar lo más posible El piloto no es nada más el más rápido sino el que más bien termina la carrera Y necesitamos en una carrera de la cooperación hay que ser constante No tanto el más rápido sino el más constante a través de toda la competencia Además de eso tienes una cantidad de botones que controlan las luces, la velocidad, el radio, el display del dash El que te dice la temperatura del motor, la temperatura del aceite Tienes una gran cantidad de variables que de verdad te pueden quitar la concentración y el enfoque en tu carrera Tenemos que recordar que tienen que mantener siempre la compostura Y siempre estar tranquilos a lo largo de toda la competencia Porque si no básicamente te cansarías mentalmente y eso agotaría tu cuerpo inmediatamente Al momento también de una curva tenemos que tener en cuenta ciertas cosas Mi pequeño tip que puedo darle para compartirlo con ustedes es que cada curva es distinta y cada carro es distinto Hay que tratar de empezar de abajo hacia arriba Tienen que tratar de empezar a probar la profundidad del carro Porque cada carro pesa distinto, cada carro tiene una caja de cambios distinta Entonces la profundidad va a variar en base a lo que el carro te esté proveyendo Así que tienes que siempre estar pendiente de frenar lo antes posible e ir paso a paso Porque la verdad las carreras de carro son peligrosas A todos nos gusta, es súper excitante pero son peligrosas Y tenemos que mantenernos en pista y estar de primero Para ganar primero hay que terminar Así que tenemos que ir probando poco a poco porque en el momento que tengamos un accidente con el carro Simplemente se nos podría acabar el fin de semana y agotaríamos todas nuestras posibilidades Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta Que lo importante es frenar lo más cercano al apex posible Mantener la velocidad del apex lo más alta posible Y acelerar lo más pronto en la salida de la curva Esto va a ser la diferencia entre ustedes y los demás pilotos Esto es lo que hace que tú cuando llegues a la próxima curva Ya vayas preparado con una ayudita de un poquito más de potencia En comparación a tus competidores y puedas lograr ese avance que necesitas para hacer el pase en la siguiente curva Muchas gracias amigo y vamos TV por estar con nosotros De verdad un saludo a todos aquellos amantes de la velocidad Y que espero que les hayan gustado estos pequeños tips de alta competencia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!